Desde el 7 de octubre y hasta el 14 de octubre son las preinscripciones a primer año, ciclo 20-25. En este intervalo de tiempo van a tener que inscribirse vía online todos los interesados, todos los alumnos que estén cursando actualmente el séptimo grado. Y allí van a tener que subir digitalizadas las fotocopias del documento, anverso y reverso, y el certificado de alumno regular correspondiente al ciclo lectivo 20-24 séptimo grado. En este año en sede San Salvador las vacantes van a ser 120. Y les digo en este año porque después los papás dicen por qué un año 120, por qué otro año 90. Y es porque tenemos un curso, un cuarto curso digamos, en general son tres divisiones. La cuarta división es flotante, o sea un año está en primer año, al siguiente en segundo, al siguiente en tercero, y volvemos a tener después de tres años cuatro divisiones en primer año. Este año toca la cuarta división en primer año, así que tenemos un ingreso de 120 alumnos, 120 vacantes. En las sedes la vacante de entre 30 y 35 alumnos depende también del orden de mérito. Se trabaja de la misma manera, las inscripciones son en la misma fecha, salvo susques, que como susques tienen la escuela primaria de verano, ellos terminan en junio las clases, la actividad académica. Entonces para ellos es una fecha especial la preinscripción al primer año. La demanda siempre es más de las vacantes obviamente que tenemos, y es por ello que desde hace muchos años acá en la escuela se toma examen de ingreso y los estudiantes entran por orden de mérito.